Hola vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de La gracia de los reyes, una historia embocadora en un asombroso despliegue de audacia, acción, filosofía, fraternidad y otros muchos detalles que hacen que este libro sea grande, muy grande. Clave número 1 La novela la publica y anza editorial con su sello de fantasía, Runas, en una espectacular tapadura sin sobrecubiertas que tiene 656 páginas y un par de mapas que nos encanta tener ahí a lo largo de la lectura. Clave número 2 La historia abarca una gesta generacional que se inicia con el declive del primer emperador que consigue unificar los territorios de Dara hasta la desaparición de este bajo la atenta mirada de los dioses que protegen estas tierras. Las vías de los jóvenes de muy distintas procedencias y con principios muy alejados se entrelazan hasta unir a sus destinos los destinos de las Islas de Dara. Clave número 3 Es una batalla épica clásica en que los agraviados buscan resarcirse y los oprimidos liberarse. Como la política de la mano de la estrategia intenta mantener un poder endeble, acompañándolo también de los conflictos generacionales, los dilemas románticos, los enfrentamientos fraternos, un conjunto de tramas y subtramas que se entrelazan con sorprenderte armonía a lo largo del relato, dejándose espacio para expandirse en el momento preciso al conflicto adecuado. Clave número 4 La vasta cantidad de personajes que ha expuesto en esta novela ha hecho que sea muy sencillo entrar en este mundo y muy difícil salir de él. Hay muchos detalles que esbozan evidentes críticas sociales, historias de superación y otras de castigo. Hay personajes con los que es imposible no enamorarse y otros de los que es muy fácil despedirse. Pero sobre todo son pequeñas joyas en las que embarcarse. Los que prevalecen son los protagonistas, Kuni y Mata, como dos caras de una misma moneda. Clave número 5 El texto está bien dosificado con la cadencia idónea para mantener al lector pegado a las páginas, que no son pocas, sin que venga al interés por la historia teniendo en cuenta la cantidad de detalles que se manejan, el nivel de las descripciones y el paisaje con el que se envuelve el relato y el desarrollo de los personajes. La narración tiene siempre un momento adecuado para la pausa y otro para la acción vertiginosa. Clave número 6 Sin duda he disfrutado mucho de los personajes al conectar con ellos y ver desde diferentes perspectivas la historia. Pero también tengo que señalar la profundidad con la que se han tratado facetas como la sociedad, la cultura, la nobleza o la teología. El autor ha sabido cómo explotar sus recursos y eso se aprecia en la lectura. Eso es todo por mi parte, recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña, recordad decir en los comentarios qué os ha gustado de la novela si ya la habéis leído o a qué estáis esperando si todavía no la habéis hecho. Recordad darle a like si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros y compartirlo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!